un fan me escribió, les voy a contar, marica les voy a contar las cosas de OnlyFans que me pasan marico yo tengo un amigo, marico yo tengo, ay te voy después de esto yo tengo amigos de años, amigos de años que me conocen de años y obviamente nunca me han visto con los ojos de yo tener un OnlyFans porque ni yo misma me imaginé que yo iba a tener un OnlyFans, eso fue algo que surgió de repente entonces amigos que me conocen de toda la vida, marico se han metido en mi OnlyFans, marica, que vergüenza a ustedes no les ha pasado algo así que les da burda de vergüenza, marico se han metido en un OnlyFans y me han visto la panocha, marica y me escriben, háblame soy tal, después que les paso el video, las fotos, después que me la compran me dicen, marica soy tal, y yo qué, mamá huevo, cómo me das, ay si quieres tú, yo te acabo de vender un video, amigo no, qué vergüenza, y marica me da burda de pena, sí, esas cosas a mí me han pasado en OnlyFans y da pena, marica, porque si es un amigo de años, que tú nunca te imaginaste que te iba a ver la panocha al culo, toda mierda a uno le da como vergüenza, marico, y hay fans también que me siguen como desde hace años que me dicen, mestiza, nunca me imaginé verte así, estoy impresionado y tal y el OnlyFans no es nada más para una página porno, sino que si tú quieres crear un OnlyFans para vender tu conocimiento o tu contenido, tú lo puedes hacer también entonces, bueno, yo tengo varios negocios, tengo el Mestiza Music, Mestiza el Artista Mestiza la de la Renta de las Cámaras, que ya eso lo estamos elaborando Big Mestiza, que es el que les dejé aquí para que siguieran y tengo muchas chicas y chicos que hacen OnlyFans, que eso no se los había dicho les quería decir más adelante, pero bueno, ya se los cuento yo tengo un link especial, si ustedes quieren ser parte como de mi equipo de chicas y de chicos de OnlyFans yo les voy a dejar el link, y cuando ustedes empiecen a subir su contenido y obviamente tienen que tener seguidores para tener OnlyFans, hay que tener seguidores ¿por qué hay que tener seguidores? porque el OnlyFans es para influencers por lo menos, si tú tienes 50.000 seguidores y eres una mujer y ves que muchos hombres te escriben, mami, te amo, te quiero ver ok, te abres un OnlyFans, te quieren ver, tal, bueno, que paguen te van a ver, pero que paguen por verte, pues entonces pueden verte, pueden ver todo, bla, bla, bla ok, esta pregunta es muy importante esta pregunta es de Amaury Viola.03 me gustó porque esta persona me escribió con mucho respeto no me ofendió ni nada, así está súper dice, ¿cuál es la maldita necesidad de encuerarte en OnlyFans si se supone que tienes tu compañía y generas dinero como artista también? lo que pasa es que, mira, hay dos cosas que valen una es el conocimiento y otra es el tiempo préstame mucha atención, esto es una conversación profunda el tiempo, este dinero que yo estoy aquí sentada ¿me ves? aquí ¿qué crees tú que está pasando en este momento? mientras yo estoy aquí sentada hablando con ustedes en este momento, mientras yo estoy aquí sentada mi canal de YouTube está generando dinero pero yo no estoy haciendo nada, yo estoy aquí sentada en este momento mi OnlyFans está generando dinero pero yo no estoy haciendo nada, yo estoy aquí sentada en este momento mi compañía está generando dinero pero yo no estoy haciendo nada, yo estoy aquí sentada Entonces ese es el motivo del cual yo me abrí un OnlyFans Es que yo genero ingresos sin moverme tanto gracias a mi conocimiento que vale ¿Qué pasa? Yo no pierdo nada desnudándome ¿Qué pierdo yo desnudándome? Yo no pierdo nada La gente creerá que pierdo respeto, que pierdo, pero yo no pierdo nada Yo estoy bien, estoy en mi casa, tranquila, cocinando, estoy feliz Entonces, ¿cuál es la necesidad? Ese es el detalle, no hay ninguna necesidad Porque yo estoy bien, yo con lo que gano de mi compañía de la música estoy bien No hay necesidad Hay el motivo de que me da la gana De que yo quiero estar aquí sentada y generar dinero por todos lados Yo quiero poder en este momento, si yo quiero irme para el gimnasio, saltar la cuerda Lanzarme para un carro, ir para allá, irme con mis amigas Y generar dinero por todos los lados que yo pueda Invirtiendo nada más un poquito de mi tiempo Por lo menos yo a mi OnlyFans voy a la sección de fotos Y me tardo dos horas en la sección de fotos Y esa sección de fotos me dura para todo el mes Yo generar dinero en OnlyFans Pero yo simplemente invertí dos horas de mi tiempo Entonces esas dos horas Vale el mes completo Entonces yo No me desnudo en OnlyFans Como la gente piensa de que Ay, se desnudó para encuerarse Porque no Yo simplemente Hago que mi tiempo sea dinero ¿Me entiendes? Entonces Yo soy una máquina de hacer dinero A mi no me importa si la gente piensa No, yo soy una máquina de hacer dinero Y yo el dinero que estoy haciendo Es para seguir montando negocios Y seguir creciendo Yo no pierdo nada desnudándome en un OnlyFans Porque esa gente que me está viendo Nunca me va a tener Es gente que Es más Yo estoy haciendo algo bueno Porque hay seguidores míos Que quieren verme desnuda Hay gente que quiere ver eso Entonces yo les estoy dando eso Que ellos quieren ¿Me entiendes? Yo los estoy complaciendo por todos lados Sin necesidad de moverme mucho Ahorita Corriendo en Youtube Corriendo en la compañía Corriendo en OnlyFans Y yo aquí sentada hablando con ustedes Eso es lo que yo quiero Que mi tiempo valga dinero Y eso es lo que yo estoy haciendo Pero tú crees que a mí Yo pierdo con que me vean desnuda, ¿no? Yo no pierdo nada Que me vean desnuda Al contrario Gano Gano muchísimo Porque la gente tiene que saber Que no es lo mismo Desnudarse por likes Que desnudarse por miles de dólares Jamás en tu puta vida Compares Que es lo mismo Las niñas que yo criticaba En Respetense Que se desnudan por likes Siendo unas niñas menores O mujeres que se desnudan por likes A desnudarse por miles de dólares El detalle está En que yo no les voy a decir Cuánto estoy generando en OnlyFans Porque yo he visto mucha gente Que publica Muchas chicas de OnlyFans Que publican cuánto generan en OnlyFans Y realmente no No soy así No soy de que Mira, estoy ganando tanto No me gusta No, no me gusta Pero yo estoy segura Que si yo les muestro cuánto estoy generando en OnlyFans Toda la gente que está aquí Se abre en OnlyFans Porque es algo impresionante Entonces mi tiempo vale dinero Todo lo que yo hago ahora vale dinero Hay personas que quieren hablar conmigo Para hablar de estas cosas Y yo les mando un link especializado En donde tienen que pagar Para poder hablar conmigo Entonces yo quiero que sepan Mestiza ya es una máquina de hacer dinero Es una persona que Yo no pienso ya como la mestiza de las plazas Yo soy otra persona completamente diferente Ahora, yo Nunca voy a cambiar esa mestiza de la plaza Siempre voy a ser humilde Siempre voy a ser buena con ustedes Siempre voy a hablar con ustedes Y siempre les voy a enseñar Cómo hacer dinero también Porque yo no quiero que pasen las cosas que yo pasé Eso es horrible Está humillándose ante la gente Para que te ayude Para que te Ayúdame con esto Hazme esto No Lo que vale tuyo Son dos cosas El conocimiento Y el tiempo Si tú no Empleas tu tiempo En cosas buenas Para generar dinero Tú no sé Qué vas a hacer con tu vida Cómo vas a pagar tu casa Tu familia Cómo le vas a comprar un uniforme A tu hijo Cómo vas a hacer todo eso Si no estás invirtiendo tu tiempo De manera correcta Para generar dinero Entonces lo que pasa Es que hay personas Que no tienen el conocimiento O la valentía Para hacerlo Por lo menos Hay gente que dice Yo no me voy a crear un OnlyFan Yo no me voy a ver Yo no voy a ver Que me muestran Que me muestran Que yo no voy a mostrar Mi cuca Mi culo Para que me paguen Yo no ¿Por qué? Hay gente que dice que no Está bien No No lo haga Tú no puedes hacerlo De repente tu novio no te deja Tu novia Tu mamá Que va a pensar tu primo Tu amigo Porque tú te ocupas En lo que piensan los demás Porque te Te preocupa A mí no me preocupa nada Entonces ese es el detalle Que yo estoy libre Libre de preocupaciones A mí mi mamá me abandonó Cuando yo era niña Yo no tengo que preocuparme Por mi mamá Porque mi mamá La que me crió Me apoya en todo Ella me crió Y ella sabe Cuál es mi mentalidad Mi visión Todo Entonces como mi mamá La que me abandonó No me puede decir nada Porque me abandonó ¿De quién me tengo que preocupar yo? Mis hijos Mis hijos los educo yo Yo les digo Cómo hacer todo Es más Esos niños van a ser empresarios Cuando ya tengan 15, 16 años Porque lo que yo les estoy Inculcando en la mente No está fácil Mi amor No está fácil Entonces El chico que me preguntó Ya le di Ya le di la respuesta Aquí hay Un chico que me respondió Hay negocios más humildes Que esos Entonces Natalie Natalie me escribió Hay negocios más humildes Que esos Es como te digo Es depende De cada persona Por lo menos Natalie Tú Ponte tú Que tú vendas Shampoo Entonces ponte tú Que yo te diga No mami Vender shampoo Es demasiado bajo Hay negocios mejores Que eso Porque vas a vender shampoo Que horrible Yo no te puedo decir eso Porque yo le tengo Que dar valor a tu trabajo Si tú vendes shampoo Fino que vende shampoo Mi amor Que te vaya bien Vendiendo shampoo ¿Me entiendes? Yo no puedo denigrarte Porque tú vendas shampoo Solamente porque tú vendes shampoo Y yo soy empresaria Entonces yo te denigro Mami Hay negocios mejores Que vende shampoo Por favor Vas a andar vendiendo shampoo ¿Me entiendes? La inteligencia está Cuando tú entiendes A las demás personas Cuando tú entiendes El propósito Lo que van a lograr Con lo que van a hacer ¿Me entiendes? Porque no creas Que yo voy a andar Haciendo OnlyFans Toda mi vida Yo aprovecho De mostrar la panocha Ahorita que no la tengo arrugada Que estoy joven Ya cuando cumpla 40 Voy a tener la panocha arrugada No voy a poder tener Una OnlyFans Me voy a poder tener Ahorita que no la tengo